¡Cante bonito, compadre! Con el respeto que merece la señora Consuelo, que la quiero, con Consuelo de Díaz. Claro que, la que me dejó a mí, no fue por falta de Chuzo, porque casi se lo borro. ¡Seguro, Chiché Flores! ¡Seguro, Chiché Flores! ¡Álvaro! ¡Vivan las mujeres! ¡Que vivan con respeto! ¡La Cielo Buño! ¡Sí, señor! ¡Oye, Chiché Flores!